¿Por qué será que las personas dicen cosas que duelen tanto? No, ¿por qué será que me duele tanto lo que las personas dicen? Siempre lo disimulo porque no quiero verme una persona débil o hiper mega sensible, pero no puedo negar que igual me duele y puedo durar todo el día pensando en eso. ¿Por qué dijeron eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué les parece eso chistoso? ¿Por qué me reí con ellos? Tal vez son las personas de las que me rodeo, así que un día decido ser más selectivo, buscar personas más respetuosas, solo para descubrir que éstas también en algún momento me hieren y no digo nada para no verme débil. ¿Por qué me duele tanto lo que dicen las personas? Tal vez no lo quiero aceptar y yo soy muy débil, pero es muy posible que la gente sea cruel, así que lo mejor es que me aíslo. No nací para socializar, no me doy bien con mi propio género humano, por eso me va tan bien con los animales. Así que tomo mi perro, mi gato, los cuales nunca me hieren porque no hablan, y me aíslo. Y divido entonces mi vida en un ermitaño que disfruta estar solo con sus animales, pero sabe trabajar muy bien con los humanos para ganarse el pan. Luego vuelve y se aísla. Es como una vida doble para no sentir dolor. Sin embargo, un día, por casualidad, por curiosidad, por cosas del destino, me descubro buscando heridas de infancia, analizando el cómo pueden estas estar asociadas a mi realidad actual. Termino hablando con terapeutas, estudiando el tema. Es muy interesante. Y sin querer queriendo, termino sanando varias heridas de infancia. Y voilà, las relaciones mejoraron. Fue muy interesante descubrir que de manera inconsciente las heridas de infancia buscaban culpables en todas las esquinas de las relaciones actuales. Que las heridas de infancia, en mí, veían ofensas en todo lado, en los demás. Y cuando comencé a sanarlas, desaparecieron los conflictos con los demás. Todo era tan inconsciente como real. Sí, por supuesto que deben haber personas que no se van bien con otras personas. Pero un gran porcentaje de ellos, incluyéndome a mí, no era eso. Ni siquiera era que otros me herían. Era que tocaban heridas que estaban hace muchos años donde no deberían estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!